Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, aprovechando que ahora se vienen unos días lindos los días de pesca de taralira, de pesca de dorado con señuelo quería mostrarles algo de lo que es señuelos duros tenemos variedad de marcas señuelos nacionales, señores importados para dorado, para taralira, para chafalote, para pactú, para zumbi para la especie cazadora tenemos de lo que quiera diferentes colores, diferentes modelos liples, grand, bananas, paseantes, mino, popper, de lo que quieran bueno, acá tienen un poco de lo que es la variedad de señuelos en lo que es marca, tenemos la marca Pirayú, Gossio, Payo, Rubí BML, Dell, StrayPro, Donkavé, Boras, Cucu, que acá no tengo Rapala, Water, Colony, inmensidad de marcas un montón de modelos para los fanáticos nuestros datos al pie de la pantalla nos escriben si buscan algún modelo en particular si buscan hacer alguna especie en particular siempre intentamos asesorar al cliente de la mejor manera me dicen me voy a pescar a esquina, me voy a pescar a guay guay me voy a a diferentes lados donde vaya a pescar tratamos de ofrecerle el mejor señuelo cualquier cosa nos escriben, nos consultan y vamos a saber asesorarlo de la mejor manera y vamos a saber asesorarlo de la mejor manera nuevamente y vamos a ver me va a ben